El Jardín de la Fe Bienvenidos a nuestro taller dando un paseo en el Jardín de la Fe Creciendo juntos, cambiando nuestras vidas para bien Y de hecho cambiando el mundo entero Juntos lo podemos hacer Bueno, llegamos ya a la tercera charla Y les quiero decir algo muy importante Lo primero es que sepan todos Que no importa si hay gente que nos ve por primera vez Y dicen, ay que voy a ver el tercer capítulo Nah, no vale la pena empezar desde Hay que empezar desde el principio Tienen razón, lo mejor es empezar el taller desde el principio Pero de cualquier manera Tratamos que cada charla sea independiente Que en cada charla podamos aprender un principio Un concepto Que vemos en el libro Así que cada charla, también si no vieron las charlas anteriores Se puede gozar, disfrutar de la charla Y de verdad recibir mucho de ella Pero el que de verdad desea trabajar Que haga el esfuerzo de ver el taller desde el principio Estamos hablando ahora en el tercer video Les voy a decir lo mismo en el video número 50 o 100 No sé cuántos videos vamos a necesitar Para completar el libro Cuanto sea Pero que sepan esto Primero Ahora de verdad De verdad Felicidades a todos A todos los que compartieron Y participaron De verdad Tantos comentarios E-mails que hemos recibido Que de verdad Es un placer Y muchos hicieron los deberes Y nos escribieron Respuestas hermosas Muy interesantes De verdad Y la verdad que tenemos muchos regalos Para darles Vamos a enviarles regalos Porque se lo merecen Vamos a decir hoy También vamos a contestar Respuestas a lo que hemos preguntado Y vamos a seguir adelante Pero primero Sí Tenemos un ganador Del premio De este libro Que le va a ser enviado Hasta la casa Desde la Santa Ciudad de Jerusalén Que nos escribió Un comentario muy interesante Muy bueno Cada uno puede participar Si nos escriben En Donde están todos los comentarios Ahí abajo ¿Lo ven? ¿Lo ven? Yo lo veo Ahí abajo ¿Sí? En los comentarios O también Van a ver que hay unos links Que hay Para entrar a nuestro sitio web Un lugar donde se llama Preguntas al Rabino Y ahí pueden también Escribir Sus preguntas Y sus respuestas Y mantener El contacto con nosotros Entonces Ya tenemos Un ganador Vamos a ver ¿Quién es? ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Wow, wow, wow! ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Vamos a ver ¡Oh, Mariela! De Buenos Aires Es la ganadora Del primer premio De nuestro taller En el Jardín de la Fe Escuchen lo que nos dice Mariela No tenemos mucho tiempo Así les digo De una forma corta Mariela es una joven De 24 años De Buenos Aires Y nos escribe Que ya compró Este libro Nueve veces ¿Por qué nueve veces? Nos dice que cada vez que Se compró el libro Y esperó hasta que llegue Y lo compró desde Israel Aunque se puede comprar También en Argentina Pero lo compró Desde Israel De nuestro sitio web Y esperó dos semanas Hasta que llegue Algo así Y empezó a leer Y desde que empezó a leer Se encontró con tanta gente Que se dio cuenta Que de verdad Necesitan ese libro Una persona deprimida Dice una persona triste Entonces Se les regalaba el libro Se regaló el libro Y se quedó sin libro Se compró otro libro más Y otra vez Justamente su hermana Necesitaba un consejo Se sentía perdida Y se le regaló el libro Le regaló el libro Se quedó sin libro Y así nueve veces Ahora nos dice Nos dice Mariela Que ahora dice Si es posible Que el libro número 10 Sea un regalo nuestro Y la verdad Que se merece Todos De verdad Se lo merece Así que Mariela Espero que en dos semanas Algo así Ya vas a tener este libro Y vas a poder seguir El taller Con este libro Entonces ya tenemos Una ganadora De verdad Entonces vamos a seguir Y la verdad Que todos ustedes Se merecen el premio ¿Verdad? Porque las respuestas Que nos escribieron Y nos enviaron Hemos leído todo Si hubiéramos podido Regalarles a todos Regalos Sería lo mejor Pero es un poco complicado Pero vamos a tratar Que cada vez Vamos a elegir a alguien No importa De los comentarios Más antiguos De los nuevos No importa También tenemos CDs para regalarles Muchos CDs Y las perlas de la fe Hay cosas muy interesantes Y les queremos regalar Y lo vamos a hacer Y ahora vamos a seguir Vamos a seguir adelante Hemos preguntado Según lo aprendido ¿Qué es mejor? ¿Ser pobre o rico? ¿Qué es mejor? ¿Qué es una mayor prueba? Quizás es igual Es difícil de la misma manera Ser rico es más fácil Ser pobre Por supuesto no lo es ¿Qué? De verdad nos escribieron Cosas muy interesantes Y la respuesta De una forma muy corta Es así Según lo que hemos leído Vimos de hecho Que las pruebas Que le llegan al hombre A lo largo de su vida Están hechas a medida Para la rectificación O la corrección De su alma Lo que se llama Y hemos explicado Se llama Tikún Tikún es corregir tu alma Y llevarla a su perfección Y el creador Le da a cada persona Las situaciones Exactas Para que esa persona Pueda a través De lo que vive Llegar a su perfección Una persona Necesita la prueba De La pobreza Para llegar A su perfección Es una prueba Muy difícil De Hay que tener Mucha humildad Ser despreciado Muchas veces Es algo De verdad Que nadie A nadie le gustaría Vivir Por otro lado También la prueba De la riqueza Es una prueba Muy dura Muy difícil Porque la persona Se puede volver Muy cruel Y No le importa De los demás De hecho Les voy a decir así Los sabios Nos dicen De verdad Nos dicen Que la prueba De la riqueza De hecho Es incluso más Difícil Que la prueba De la pobreza Justamente porque Lo que les Les dije Que una persona Pobre Logra Algo muy importante Que es su humildad Pero la persona Rica Siente que todo Le pertenece A veces se siente Como un dios Falso Por supuesto Pero siente Todos me necesitan Todos me persiguen Y ahí puede De verdad Perder Toda Su finalidad Y llegar a lugares Muy muy oscuros Y por lo tanto Es una prueba Muy difícil Pero Al preguntar La pregunta La respuesta Primera es Ser pobre Es más difícil No Es una prueba Distinta Riqueza Y pobreza Son dos Pruebas Distintas Pero cada una Es de hecho Dada A la persona Que la necesita Para llegar A su perfección Y solamente A través de esa Prueba específica Va a poder llegar A su perfección Entonces esta es La respuesta También les dimos Deberes Que cada uno Escriba Las preguntas Más importantes Que tiene en la vida La pregunta Más grande De su vida O varias preguntas Hoy nuestros deberes Van a tener que ver Con las respuestas Estas Las preguntas Estas Pero vamos a seguir Con nuestro libro Para entender más Y ya Subir un poco De nivel Vamos a profundizarnos Un poco más Vamos a ver lo que dice El sagrado libro Del Soar Vamos a estudiar Estamos en la página 28 La voluntad Del creador Y empieza con una pregunta ¿Qué es lo que desea El creador De ti Que es realmente De hecho Tu meta Ya en esta pregunta Hay una enseñanza ¿Qué es lo que desea El creador de ti Que es realmente Tu meta? Lo que el creador Desea de cada uno De nosotros Es de hecho Nuestra meta Nuestra finalidad Lo que tenemos que cumplir Y lograr En nuestra vida La respuesta Se encuentra En el sagrado Libro del Soar La traducción de Soar Es Esplendor El libro del Esplendor Escrito por Rabi Shimon Bar Yochai Hablamos de como Dos mil años atrás La famosa obra Esotérica Escrita Hace casi dos mil años Que declara Dice así El creador El creador Te creó solamente Para que lo conozcas Wow Que respuesta El creador Te creó solamente Para que lo conozcas Ya esta es tu finalidad Ya esto es tu Objetivo Por lo tanto Todas las condiciones De nuestra vida De nuestra vida Nos son necesarias Son necesarias Pues el creador Que nos conoce Perfectamente Estableció Que no Podamos Conocerlo Sino por medio De todas esas Específicas condiciones Que nos ha dado Exactamente Aquí ya esta la respuesta A lo que hemos Preguntado La vez pasada Y lo que hemos Explicado Ahorita No hay ningún Error Ni azar En ningún detalle De nuestra vida Una persona Que reconoce Esta frase Que no hay ningún Error Ni azar En su vida Ya entiende Que algo aquí Cambió completamente En su punto de vista Cambió completamente Entonces de verdad Ve el mundo De una forma Diferente Y de verdad Puede empezar A trabajar Y gozar Tomar Verdadero provecho Positivo De su vida Y de este mundo Sigue el maestro Y dice Este conocimiento Se llama Tener Una fe Completa Lo que se llama En hebreo Emunah Shelemah Fe Completa Y Otra cosa más Contento Con lo suyo En hebreo Sameach Bejelko Dos conceptos Tener Fe completa Y estar contento Con lo suyo Esto Es Lo que De hecho Edifica Este conocimiento Es decir Que el hombre Sabe Yo No entiendo Nada Y no sé Nada Solamente estoy Contento Con lo que tengo No puedes entender Porque te pasa Una cosa No sabes No importa Pero sabes Que alguien Está dirigiendo La obra Alguien Aquí está En control No importa Si entiendes O no Entiendes Eso no Cambia La realidad Que hay alguien Que dirige Todo 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 Y lo dirige Para bien Y por lo tanto Debes estar Contento Con lo tuyo ¿Por qué? Porque lo que tienes Es exactamente Lo que necesitas Si vas a tener Un poco menos No va a ser Lo que necesitas Para llegar Y cumplir Con tu misión Y si vas a tener Un poco más Tampoco te va a ayudar Te va a dañar Incluso Porque no es necesario Para tu misión Y es esto También el primer Paso Para la elección Cierta El hombre Tiene libre albedrío ¿Cómo podemos Elegir Correctamente Nuestro próximo Paso? Ahora explica El Rabino Después que el hombre Tenga este conocimiento De ahora en adelante Deberá prestar Atención ¿Cómo podrá A través de todos Los acontecimientos Y sucesos De su vida Conocer Al Creador El libro del Zohar Nos dice que hay que conocerlo Y entendemos Que todo lo que nos pasa Es para nuestro bien Y debemos estar contentos Con lo que tenemos Porque está hecho a medida Según nuestras necesidades Y por lo tanto Tenemos que buscar Y prestar atención ¿Cómo poder De verdad A través de todo Lo que nos pasa Cumplir con nuestra misión Que es Conocer al Creador Como dice el Salado Libro Del Zohar El Creador Te creó solamente Para que lo conozcas Hay aquí tanta sabiduría Y conocimiento Cada uno de verdad Debe leerlo una y otra vez El principio del libro Son todas las bases Que necesitamos Para seguir adelante Vamos a ver más Y debe el hombre Saber perfectamente Que cada detalle De su vida Está Orientado Por él Por el Creador Tanto En el bien Como en el mal Que vamos a aprender Más adelante Que es lo supuestamente malo Porque de verdad Del mal no existe Vamos a verlo también Y dice Rav Tiene que aceptar esto Por entendimiento O por fuerza Es una frase en hebreo Bekoach o bemoach Lo aceptas Con conocimiento Entendimiento Tratando de reflexionar Y entender O con fuerza Esto es lo que hay que hacer Tú puedes decidir Cómo quieres aceptar las cosas Entonces otra vez Debe el hombre Saber perfectamente Que cada detalle De su vida Está orientado Por él Por el Creador Tanto en el bien Como en el mal Por entendimiento O por fuerza Para conducirlo A esta meta Que lo conozca Muchas veces Cuando el hombre No presta atención A las alusiones Del Creador Entonces Él El Creador Lo coloca En circunstancias Aún más difíciles Todo se complica todavía Y si todavía No toma conciencia De su meta El Creador El Creador lleva Al hombre A situaciones Que no tienen Ninguna solución Natural ¿Por qué? Hasta que verá Hasta que se verá Obligado Aún contra Su voluntad A apoyarse En la fe En la inmunada La fe auténtica Miren el amor Del Creador Supuestamente Ay me empuja Me coloca en un rincón Sin poder salir Pero es por su amor Trata de despertarte Para que cumplas Con tu misión Para que no te pierdas En esta vida Entonces Te manda un mensaje Otras alusiones Y más Y no te despiertas Te trae cosas Un poco más Difíciles Y aún no te despiertas Hasta que te colocan En una situación Que entiendes Que no tiene Solución natural Y lamentablemente Enseguida voy a explicar Por qué lamentablemente Pero lamentablemente Mucha, mucha gente Hoy en día Se encuentra en Situaciones como estas Que no tienen Solución natural Sea en una enfermedad O en un Escándalo O en problemas De sus negocios Algo que no se ve La solución ¿Por qué? ¿Cómo llegó a esto? Porque no prestó Atención A las soluciones Que le llegaron antes Y no pasó nada Ahora Despiértate ahora No pasó nada Entonces ahora Si vas a saber Qué es lo que hay que hacer Enseguida vamos a aprender Qué es lo que hay que hacer Pero ahora que si entiendes Que no hay otra solución De verdad Puedes Concentrarte Y dedicarte A la verdadera solución Que es la emuná Que enseguida vamos a aprender Y entender Entonces El Creador lleva al hombre Al final A una situación Donde se verá obligado A un contra Su voluntad A apoyarse en la fe En la fe auténtica Y como los sabios Los sabios Han dicho No tenemos en quién Apoyarnos Sino En nuestro Padre Celestial Va a llegar un momento En que todos Y en la vida De cada uno También Siempre va a llegar A esa situación En que entiendes Que no tienes En quién Apoyarte Solo en tu Padre Celestial Y ahí se encuentra La respuesta Y la solución Y tu salvación Para salir De ese Estado O situación Tan difícil Y complicada Y vamos a aprender De verdad Cómo se hace Y ahora Página 29 29 El comienzo De la fe Empezamos Empezamos Nuestro paseo En el Este Hermoso Jardín De la fe Cada vez Cambia de color Miren Cada vez Otros colores Otros perfumes Cada vez Algo nuevo En este jardín El jardín De la buena vida El paraíso En este mundo Esa es la Inmunidad La fe auténtica El comienzo De la fe El sagrado libro Del Soar Nos enseña Que el comienzo De la construcción De la fe Es el pensamiento Y el conocimiento Que no existe Solo este mundo Este mundo físico Material Sino que existe También Un mundo venidero Este es un principio Esencial Para nuestro Crecimiento espiritual Vamos a entender Ahora por qué Este Sigue el libro Del Soar Este es el principio De la memoria Acordarse Siempre De esto Que existe Un mundo venidero Y ahora Dice el maestro Según la siguiente Explicación Se entenderá Por qué Este conocimiento Es necesario Para toda Persona Razonable Ahora nos va a explicar Vamos a ver Toda persona Mentalmente sana Dice Raph No estará dispuesta A hacer ninguna Acción Sin que esta Tenga un objetivo Y una Utilidad Por ejemplo Si se le dice A una persona Subir y bajar Su brazo ¿Sí? Durante una hora Sin ninguna causa ¿Qué estoy haciendo? No Hazlo Bueno Dice No lo aceptará De ninguna manera Estoy loco ¿Para qué hacer esto? Levantar y bajar Mi brazo ¿Por qué no lo va a hacer? Porque sentirá Que hace algo Sin una finalidad Y sin ningún beneficio ¿Por qué perder el tiempo En una cosa En vano? ¿Qué es esto? Y si así son las cosas En el hombre Que es un ser creado Con más razón Respecto al creador Que por supuesto No hace ninguna cosa Sin finalidad Si una persona No está dispuesta A hacer algo Sin finalidad El creador El rey del universo Va a ser Va a crear algo Sin finalidad Sin que tenga Un objetivo Una meta No puede ser Que el creador Haya creado Todo el universo Donde Infinitos detalles Se articulan Con una fabulosa Precisión Y que Ilumina Con Majestuosidad Belleza Y maravillosa Gracia Sin que haya Una razón Y finalidad Por supuesto Que no Cada detalle En esta creación Tiene un objetivo Una razón Porque Una mancha Está ahí Sobre esa pared Y porque Una flor Crece aquí Y no allí Y porque este padre Lo lleva Por la mano A su hijo Y van a esa dirección Todo Hay Todo tiene una finalidad No puede ser Que el creador Haya creado El hombre El ser humano Una tan maravillosa Creación Con un cerebro Poderoso Y profundas Fuerzas espirituales Sin que tenga Su vida Una finalidad Por supuesto Que no La máquina Del ser humano Ningún Ninguna máquina Puede acercarse A esta obra de arte Que es el ser humano Su cerebro Sus pensamientos Su Interior Sus órganos Sus Sus manos Su estado mental Emocional El que Mira en eso Ve que es una creación Perfecta Y no fue creada De una forma tan perfecta Y hermosa Sin tener una finalidad Tiene que hacer algo Aquí Por consiguiente Cada uno debe Preguntarse a sí mismo Es probable Que la meta Para la cual El hombre Ha sido creado Pueda existir En este mundo En el cual Todo va Hacia la perdición Y muerte Si el hombre Si Tiene una misión Puede existir Esa misión En un lugar Que se va a la perdición Que nada queda aquí Es posible pensar Que el creador Haya creado Un ser humano Lleno de sentimiento Creatividad Y espiritualidad Para que viva 70 O 80 años La mayoría De ellos Con sufrimiento Y esfuerzo Y luego morir Y terminar así Su vida Es posible Pensar una cosa así Es posible Pensar una cosa así Toda esta Fabulosa Esa creación Y se va La perdición Y se va a la perdición No queda nada 70 años Y que Que logra Que logró Acaso verdaderamente Toda la profundidad Del espíritu Del hombre Y su conocimiento Se terminarán Y se perderán Todo lo que adquirió A lo largo de su vida Y no hablo De lo material Pensamientos Entendimiento Un conocimiento Y todo Desaparece Es algo Impensable La persona Que va a reflexionar En esto Va a entender Que no puede ser Aunque Primero están Y dicen Si por qué no No piénsalo No no Piénsalo Antes de responder Si por qué no Piénsalo bien Piénsalo y vas a ver Que no puede ser Repite estas preguntas Y vas a entender Que hay aquí mucho más Y es por eso Que el libro del Zohar Dice Que hay que reconocer Y entender Que este mundo Si Es una estación En el camino Hay un mundo venidero Hay otra Otro lugar Que hay que llegar ahí Otra estación Que vamos a aprender Necesariamente Deberá haber Continuación A la vida Del alma También después De la muerte Del cuerpo El cuerpo Es algo que Termina en algún momento Su función Por el alma ¿Por qué? ¿Qué la limita? Seguramente Necesariamente Deberá haber Continuación A la vida Del alma También después De la muerte Del cuerpo Donde logrará Donde logrará Una eterna recompensa En el mundo venidero Por el cumplimiento De la voluntad divina Es decir El Rabia nos enseña Que hay aquí una misión Y hay una voluntad Hay algo que Se espera de nosotros Que hagamos No obstante El concepto De premio Y castigo Existe también En este mundo Como Un éxito Que le llegará A una persona Por hacer Lo que es recto O Por el contrario Las tribulaciones Que le llegarán Por sus pecados Todo eso Le llega al hombre Solamente para Enderezarlo En su camino Para que sepa Distinguir Según Cómo Su vida Se encamina Si transita Por la senda Justa O no De acuerdo Con lo que le pasa En la vida Puede entender Si está yendo Por el buen camino O no De esto Podemos entender Que los sufrimientos Que caen Sobre el hombre No son Ni un castigo Ni una venganza Sino que Su objetivo Es Estimularlo Para que examine Sus actos Y para que no se equivoque En su camino De hecho Si existiera Solamente este mundo No habría ningún Sentido En ellos Vamos a tratar De entender esto Un poco mejor Si ustedes Han visto Otras de mis charlas Varias veces Menciono esto Que el concepto Del castigo De verdad No existe La palabra Castigo Suena como Algo de venganza Me hiciste esto Te voy a hacer esto Me hiciste el mal Yo te voy a Me voy a vengar Te voy a mostrar Te voy a hacer Si entendemos Que el creador Creó todo este mundo Con un objetivo En este mundo Llegas a este mundo Para cumplir con algo El creador Quiere Que llegues a tu meta Y a tu objetivo El quiere guiarte Quiere ayudarte Te creó con amor Tengo una pregunta La más simple ¿Por qué? Una pareja Padres Un padre y una madre ¿Por qué quieren un hijo? ¿Para qué tener un hijo? ¿Para qué necesitan Ese dolor de cabeza? Ah Para que le preparen Un té O en Argentina Un mate Cuando estén bien Ancianos Esto es ser Perdón Pero eso Estar mal de la cabeza Para tener un siervo Gente normal No por eso Quieren tener un hijo ¿Cuántos sufren? Sufren parejas Que no tienen hijo Y quieren un hijo ¿Por qué? Para que le preparen Un cafecito Por la mañana Cuando el hijo Tenga No sé 12 años Por supuesto que no Entonces ¿Por qué? Quieren ¿Qué quiere una pareja Un padre Una madre? Quieren Darle una expresión Física Una manifestación A su gran amor A su unión Crear algo De esa unión Quieren tener un hijo Para darle Todo el amor Del mundo Del mundo Hacerle crecer Poder darle Todo lo que ellos No tenían Por ejemplo Y ayudarle Y enseñarle Y darle todo Para que pueda Ser una persona Recta y buena Y hacer lo mejor Posible en este mundo ¿Verdad o no? En una persona Esta es una pareja Normal Un padre normal Es lo que quiere No por Como tener un perrito Y para jugar con él Es para poder dar Ver la creación De esa unión Lo mismo con la creación Del hombre El creador Nos necesita Nos necesita El creador Si piensas Que el creador Te necesita De hecho Dices que Que él no es perfecto Que es imperfecto Y ya Ya te equivocaste Completamente Porque el creador Es perfección Y no te necesita Ni a ti Ni a mí Ni a nadie Nosotros lo necesitamos A él Él nos ama Y nos quiere Y quiere darnos Todo lo mejor Para nuestra vida Para que podamos Cumplir con nuestro objetivo Y por lo tanto Cuando hay un castigo Lo que nosotros Vemos como un castigo No es un castigo Es simplemente Una educación El creador Te está encaminando Te ayuda a despertar A ver que estás Equivocado Estás haciendo algo mal Estás yendo por un camino Que te puede llevar A la perdición Entonces te Te envía Algo que te moleste Algo que te haga despertar Que empiezas a decir Hey ¿Por qué me llegó esto? ¿Qué está pasando? Ah, vamos a pensar ¿Qué estoy haciendo? Ah, quizás estoy haciendo Algo que no debo hacer Quizás estoy lastimando A alguien Quizás tengo que Corregir algo Ah Y cuando lo haces Ya Vuelves Al buen camino Y entonces No necesitas recibir Nada Que llamamos nosotros Castigo Así que el castigo No es un castigo No es venganza Si no Otra vez Es para estimular Es para que podamos En ellos ¿Qué quiere decir Rab? Si todo lo que Existe es este mundo ¿Para qué hay que educarte? ¿Cuántos años Se hay acá? 70 80 90 120 Bueno ¿Qué hay que guiarte tanto? Si todo se termina De un instante De pronto Ya terminó Acabó ¿Qué? ¿Qué pasó? Y tantos años De aprender Y crecer Y adquirir conocimiento ¿Y qué? Ya Todo se fue a la perdición No hay ninguna necesidad De tener el concepto De premio Y castigo En el mundo En la vida espiritual Sino Para guiarte Con tu perfección Para toda la eternidad Para construir En este mundo Iluminar tu alma Y llevarla A su perfección Para que cuando Tienes que Desvestirte De este cuerpo Ya tienes un alma Que brilla Y recibió Todo lo necesario Para seguir adelante En su jornada En su viaje Vamos a parar aquí Porque enseguida Vamos a empezar Algo muy Muy interesante De verdad Una parte Muy muy importante Que Significa Se llama No entendemos nada Como poder ver Las cosas Que se presentan En nuestro camino Y nos quedamos Perplejos Y no podemos entender Vamos a aprender Como Moisés mismo El primer El primer Y el más grande Maestro espiritual De todos los siglos De todas las generaciones Se quedó perplejo Frente A algunos acontecimientos Que lo dejaron Que lo dejaron Boca abierto No podía entender Al Creador Y fue y preguntó Al Creador La respuesta Del Creador Vamos a recibir La semana que viene Y esto nos va a abrir Muchas puertas Pero ahora Vamos Vamos a concluir El tema De los deberes De la vez pasada Hemos Les pedí Que cada uno Escriba La pregunta De su vida Uno puede preguntar Por qué Es una persona Enferma Uno puede preguntar Por qué está en deudas Uno puede preguntar ¿Cuál es mi misión Personal en este mundo? ¿Para qué? ¿Para qué fui creado? Uno puede preguntar ¿Por qué sufro? Cada uno tiene Su pregunta Su gran pregunta Y les dije Que hay gente Que va a decir Yo no tengo ninguna pregunta Pero ¿Por qué? Porque tiene que Reflexionar Y pensar Y estoy seguro Que lo hicieron Y vimos Leemos todo Leemos todo Lo que ustedes Nos escriben De verdad Y vimos cosas Muy lindas Y interesantes Pero Ahora vamos a tomar Llevarlo un paso más Les dije Que tengan un cuaderno Como yo tengo Y escriban ahí Sus preguntas Y también apuntar Frases importantes Conceptos importantes Para tenerlo Con ustedes siempre Y hay otra cosa Los sabios nos dicen Que cada cosa Que se escribe Es como leer Siete veces Leer esto Es decir Si lees una frase En un libro La leíste una vez Pero si la escribes Es como si fuera Que la habías leído Siete veces seguidas Penetra Al celebro De una forma más fuerte Entonces es importante Pero yo les dije Que escriban sus preguntas Su gran pregunta Y otras preguntas Si tienen Y a lo largo De este curso De este taller Vamos a ver Vamos a ver Como reciben Fuerzo a escribir Escribir una respuesta A sus preguntas Según lo estudiado Y vamos a ver Que les va a salir ¿Cuánta gente Va a sentir que Ya Ya me da Ya tengo una dirección Ya ya Me da Algo Me tranquiliza un poco Otros van a decir No todavía no Vamos a ver Que pasa Queremos escuchar Sus respuestas Pueden escribir Abajo en los comentarios Y escribirnos también En nuestro sitio web Ahí también Van a ver Que tenemos ahí La dirección Un link para llegar Un enlace para llegar Es muy importante Hacer esto Y otra cosa más Ya les doy Otra misión Y les dije Que no cumple Con sus deberes Tienen que tener Una nota De sus padres Y no es muy agradable Así que Ya saben Aquí es una escuela Muy seria La escuela De la inmunidad La fe auténtica Que cada uno trate De subrayar Las frases Que Hemos leído Que más Le ayudaron A entender Y que más Le ayudaron A ver las cosas De forma diferente Y convertir Esa frase En una plegaria ¿Qué significa? Creador del universo Yo estoy aprendiendo Ahora que tú existes Ayúdame a entender Ayúdame a entender Que existe Un mundo venidero Que ese es un principio En el camino espiritual Por ejemplo ¿Sí? Cada uno según Lo que más Lo iluminó Y le ayudó Es algo muy Muy poderoso Si hemos dicho Que leer algo Es muy importante Escribirlo Es siete veces Más fuerte Rezar por eso Es lo más Poderoso Y de verdad Puede ser Y lleva A introducir Ese conocimiento En el corazón Y empezar De a poco Paso a paso A vivir A la luz De este conocimiento Entonces ya saben Lo que hay que hacer Vamos a trabajar Vamos a trabajar Queremos llegar A nuestro objetivo A nuestra perfección espiritual Y traer Y llevar A todo este mundo A su perfección Porque otra vez Cuando la persona Trabaja sobre sí misma Los sabios Nos dicen Que cada persona Es un mundo pequeño Cuando trabajas Sobre ti mismo Sobre ti misma Cuando trabajamos Sobre nosotros mismos Cambiamos nuestro Propio mundo interior Y de hecho Provocamos un cambio Enorme En el mundo entero Muchas personas Pueden despertarse A este mundo espiritual Al mundo de la fe auténtica De la emunada Por medio de los esfuerzos De una persona simple Como tú Como yo Vamos a hacerlo Y poder ver Muy pronto Un mundo rectificado Lleno de hombres Y mujeres de fe De emunar De la fe auténtica Ver la perfección De todo este mundo Y de nosotros mismos Rápidamente Y en nuestros días Amén Amén